Tras recibir una sentencia condenatoria superior a lo que había acordado con la Fiscalía del Distrito Sur de Miami, cuando se declaró culpable, el exdiputado santiaguero Miguel Gutiérrez queda expulsado automáticamente del PRM, explicó Eddie Olivares, vicepresidente de esa organización. El excongresista, quien está detenido en Estados Unidos desde 2021, había admitido su culpa en diciembre a cambio de una sentencia de cinco años de cárcel. Sin embargo, el juez Roy Allman lo condenó a 16 años de reclusión por enviar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos en contenedores y embarcaciones. No quiero opinar sobre eso. Lo que hay alrededor de esos temas es un tema de la justicia y a cada organismo que opine sobre el particular. Lo que parecía un viaje normal a Miami en mayo de 2021, se convirtió en un vuelo sin regreso para el entonces diputado más votado por Santiago durante las elecciones de 2020 en representación del PRM. El entonces legislador oficialista fue detenido en el aeropuerto por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida y acusado de narcotráfico y lavado de activos por más de 7 millones de dólares. En principio, utilizó varias artimañas para evadir el proceso judicial en su contra. Una de ellas fue declararse incompetente mentalmente para enfrentar la justicia y luego de una temporada en un centro psiquiátrico, del sistema penitenciario fue declarado apto para enfrentar el juicio. Pero, de manera paralela, en el país sus abogados accionaban mecanismos legales para evitar su sustitución como legislador. Finalmente, fue sustituido como congresista en octubre del año 2023. El caso siguió su curso con la negociación judicial en la Florida, donde tuvo que entregar bienes y aceptar que conspiró consciente y deliberadamente con otras personas para distribuir productos controlados entre los años 2012 y 2020. Este jueves, por esos delitos, la justicia estadounidense lo ha sentenciado a 16 años de prisión e incluye el decomiso de más de 2 millones de dólares en bienes. El excongresista deberá cumplir su sentencia en una prisión de los Estados Unidos. Luego de cumplir su condena, Gutiérrez deberá permanecer 5 años en Estados Unidos bajo la modalidad de libertad condicional. Wilkin de la Cruz, Noticias S.N.